La ciencia nos cambia la vida. Mi nombre es Pedro Fabián Ollanadel Cortés, trabajo en una mina. Principalmente mi trabajo en la actualidad es estar sentado en un computador, revisando información, pero desde un punto de vista más sedentario. Noté que empecé a subir de peso, sentía que estaba más cansado. Llegué a pensar 101 kilos y los índices, sobre todo de Corteurón, estaban demasiado altos, por lo cual estaba muy preocupado y apareció este programa del INTA. El INTA llegó y me evaluó mis hábitos alimenticios y posteriormente empezó a hacer una evaluación todos los meses. Partí con el programa del INTA pesando 101 kilos, actualmente peso 92. Me siento muy bien conmigo mismo, también noto que mis compañeros se dan cuenta del esfuerzo que estoy haciendo. Yo siento que la ciencia me está cambiando la calidad de vida y aprender a ver la vida con una decisión más optimista.